Sí, así es. Ahora nos tocó un día de tormenta que venía muy bien, pero bueno, después hay un lindo pronóstico de 4 o 5 días, de días lindos para volar y para disfrutar de todo lo que es la comarca también. Bueno, para aquellos que todavía no hicieron el circuito habitual, contanos qué incluye y qué costos tiene. Bien, el circuito habitual ofrecemos un vuelito de bautismo, es un vuelo recreativo que hacemos un sobrevuelo de todo lo que es la comarca, la localidad del Bolsón, el Hoyo, el Lagopuelo, con un sobrevuelo de todo lo que es la cordillera, los ríos, el Río Azul, el Río Blanco, todo lo que son los lagos también. Está teniendo un costo de 1.800 pesos por pasajero y para los residentes tenemos una promoción que tienen que aprovechar, que es un 20% de descuento para que se puedan dar el gusto de arrancar el año volando. Bien, entonces para aquellos que vivimos aquí en la zona, ¿qué costo tendría si hubieran dos personas interesadas? Y por pasajero les quedaría con el 20% en 1.440 pesos el vuelito. Y también tenemos una promoción para familias, que si vienen dos adultos con un menor, el menor puede venir sin cargo a modo de promoción o regalía, vendría a ser, para que lo puedan disfrutar en familia, que es lo lindo. Bien, ¿cuánto dura en general este vuelo? Los vuelitos son vuelitos de alrededor de 20 minutos, bien, es bastante tiempo para recorrer todo lo que es la comarca, los aviones van bastante rápido, así que es una linda experiencia para hacerlo, el que nadie tuvo la oportunidad de volar en una aeronave pequeña. Y sobre todo para aquellos que quizás tienen un poco de miedo estos 20 minutos, es como para decir, bueno, me animo a hacer algo más largo. Sí, exactamente, es como el primer pasito de la persona que nunca tuvo la experiencia de estar en vuelo, aparte de todo lo que es el paseo y todos los lindos paisajes que se aprecian, tenemos la experiencia de todo lo que son los procedimientos de la aeronave también, que son un poco para sacarle esta mítica que a veces tiene la gente, decir, tengo vértigo, me da miedo volar o no sé qué se va a sentir, es lindo para que lo hagan de esa forma. Bueno, y cuando se preguntan, quizás, ¿cuántas personas caben en un vuelo como este? Por el momento pueden ir dos o tres pasajeros, dependiendo del porte físico, por una cuestión técnica de la aeronave, los aviones tienen un peso máximo de despegue certificado, que no podemos excedernos de eso, así que dependiendo del porte físico pueden venir dos o tres, eso lo vamos arreglando cuando viene la gente y lo coordinamos ahí en el momento directamente. ¿Y la edad mínima? No tenemos edad mínima, lo que sí, por ahí no se recomienda volar con nenes de un año, año y medio, porque se puede volar, pero es como que los chicos no lo disfrutan realmente, por experiencias que ya hemos tenido, ¿viste? Nosotros igualmente no tenemos ningún problema en llevarlos, pero es una cuestión de recomendación para la familia nomás. Bien, entonces si alguien quiere regalarle a alguien de la familia, sabe que además tiene descuentos si reside aquí en la comarca y si tiene invitados, sabe dónde recomendar que se acerque. Sí, exactamente, estamos acá en el Aeroclub, creo que todo el mundo sabe en dónde se encuentran, en San Martín y Pueyrredón, y si quieren hacer regalitos o anticipaciones, pueden acercarse a charlar con nosotros, si tenemos unas gift cards, vendrían a ser muy bonitas, que se pueden dar como presente o regalito. Bien, ¿y cómo conectarse con ustedes, por ejemplo, si viene alguien en un horario en que habitualmente no hay nadie? Tenemos acá en la pared del Aeroclub un cartel con nuestros teléfonos, no disponemos de disponibilidad todo el tiempo, fija, bien. Generalmente cuando está lindo el clima, estamos en el Aeroclub, siempre va a haber alguien para recibirlos, y si no tenemos los teléfonos ahí, y también nos pueden encontrar en lo que son las redes sociales, hoy que está tan de moda, tenemos tanto Facebook como Instagram, ahí nos pueden encontrar como Aeroclub El Bolsón. Aeroclub El Bolsón